¿Qué es Jorge Reinaldo Banossi? Soy Jorge Reinaldo Banossi, soy un constitucionalista argentino, un hombre de derecho y los hechos de la justicia. Recuerdo a Fick Samudio, que fue quien nos promovió al conocimiento que he tenido después con Jorge Carpizo y con Diego Valadez. Entonces, van ya 30 años o más, quizás, de lo que aconteció en esa hermandad que hemos creado. Yo tenía 30 años de epístolas y de quehacer personal. Con el transcurso del tiempo, se formó una gran amistad de los cuatro, los cuatro que hemos mencionado. Con el transcurso de ese tiempo, también, en Buenos Aires, creamos el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Gran creación. En la Universidad de Belgrano, fue la primera gran realización. Y luego, con otras universidades, hemos tenido mucho contacto en el continente. Nos unían los mismos ideales. Fue en aquellos años de juventud, tanto en lo profesional, como en lo políticamente democrático, comprendiendo y compartiendo los pilares fundamentales del derecho constitucional. Ello nos llevó a realizar innumerables viajes juntos y consustanciadamente lo hicimos. Ello nos llevó a realizar innumerables viajes, juntos y consustanciados, por supuesto, en el quehacer en que estábamos empeñados en concretarlo, realizarlo y llevarlo adelante. Nuestro primer viaje universitario a Europa, reuniéndonos con grandes catedráticos y profesores. Recuerdo hoy, con mucha sonrisa, mucha alegría, nos llenamos de enseñanzas recibidas y valiosos enriquecimientos que fueron, en esa época, los libros europeos, americanos y de distintas procedencias. Siempre con amistad y siempre con cariño solidario. Él fue ministro, fue embajador, fue rector, fue un gran político. Era realmente un estadista, era un estadista. Lo recuerdo como tal. Su enorme inteligencia siempre lo elevó. Su bondad generosa que lo condujo a formar numerosos discípulos, que hoy son grandes juristas realmente convertidos en la posibilidad de agrandar todos los quehaceres. Diego Valadez siempre fue y es una gran personalidad humana que nos orgullese plenamente con su recuerdo.